A partir de las 8 de la mañana de este martes, los funcionarios adheridos a la Asociación de Suboficiales de Gendarmería en la Región de los Lagos inician un paro indefinido en protesta al incumplimiento del gobierno de sacar adelante un bono por asignación de riesgo. Hace cuatro años, la iniciativa fue compromiso de campaña del presidente Sebastián Piñera y en junio pasado se instauró una mesa para abordar este tema, pero según el gremio, la demanda se estancó. Nos sentimos engañados, nos sentimos abandonados por este gobierno porque no asumió un compromiso adquirido, se sostuvieron reuniones con el subsecretario, el dirigente regional José Muñoz Mejía concurrió a mesa de trabajo. Hoy día el ministerio también engañó a los dirigentes de gendarmería porque presentó un proyecto y Hacienda no aprobó el informe presupuestario, por lo tanto esta iniciativa no pudo ingresar al Congreso. Molestos con esta situación, los gendarmes votaron por unanimidad la paralización de actividades, medida que informó la SOC se hará extensiva a todos los organismos donde trabajan funcionarios vinculados al gremio en la Región de los Lagos como Puerto Montt y Osorno. Vamos a apostarnos en el fronti, en el portón de ingreso, lo que va a significar que no vamos a permitir el ingreso de imputado ni tampoco el egreso de interno a tribunales. Solamente van a realizarse algunos turnos éticos, se va a desencerrar la población penal, vamos a tener visita, pero no va a ingresar el personal de la empresa. Todo el personal civil que cumple funciones en la parte de reinserción social de la empresa solamente ingresará un paramédico y las personas que van a prepararle la alimentación a los privados de libertad. Los motines e incendios al interior de las cárceles se constituyen en inseguridad para los funcionarios, por lo cual están pidiendo una asignación de riesgo profesional para la planta 1 y 2 de oficiales, suboficiales y gendarmes, algo que en otras reparticiones públicas se reconoce y se paga.